Bienvenido a Notifest, estás viendo panorámicas del peor acontecimiento en décadas en esta región. Las personas llevan semanas tratando de contener esta situación y las autoridades ya están declarando un estado de emergencia. A continuación vas a saber en dónde está ocurriendo y cuál es la historia detrás de esta tragedia. Se ha ordenado la evacuación inmediata el 11 de mayo de comunidades enteras del noroeste de Canadá y Alberta debido a las grotescas inundaciones que han azotado durante cuatro semanas el territorio. Miles de personas ya abandonaron sus hogares. Las fuertes nevadas y las tormentas de primavera dejaron bajo el agua las comunidades, cuyos habitantes dijeron que era anormal ver eventos extremos de manera consecutiva. Son las peores inundaciones en décadas, por lo que 28 municipios de Manitoba y cuatro comunidades en las primeras naciones fueron declaradas en estado de emergencia. De acuerdo con los reportes, los bloqueos de hielo se convirtieron en represas, lo cual sumado a las lluvias provocó un descomunal volumen de agua. El miércoles una sección del hielo se desprendió enviando nuevas oleadas a las comunidades. Un residente contó a los medios de comunicación que su familia tuvo que ser rescatada en bote. Un residente contó a los medios de comunicación que su familia tuvo que ser en los medios de comunicación que su familia tuvo que ser Algunos miembros de la Nación de Denetá han sido evacuados de la comunidad de Chate, solo tres horas hacia el norte de los territorios del norte de Alberta. Las imágenes aéreas muestran la dimensión de las impactantes inundaciones. En High River, el agua se desplazó hasta alcanzar el centro de la ciudad del mismo nombre, la cual ya fue evacuada. Hubo muy poco tiempo para reaccionar y desgraciadamente muchos perdieron sus posesiones. La carretera que conectaba con el aeropuerto también quedó intransitable. Ahora te voy a contar lo que orilló a una de estas comunidades a ocupar esta región llena de riesgos. Pero antes de continuar, por favor deja tu poderoso like para que así ayudes a que esta información llegue a más personas. Muchas gracias. Pues bien, la comunidad más grande de las primeras naciones en Manitoba originalmente ocupaba tierras de cultivo de primera y lejos del río, a unos 160 kilómetros de este lugar. Pero debido a motivos políticos asociados con el racismo, esta comunidad de nativos originarios fue empujada bajo engaños hasta llegar a las cercanías del río Fischer. Estos habitantes se han tenido que acostumbrar a vivir situaciones similares año tras año, solo que esta vez el clima extremo los rebasó. Dime qué piensas sobre que hayan desplazado a las personas a estos territorios inhóspitos. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. De acuerdo con el reporte, seis ríos presentaron desbordamientos y hay cerca de 2.500 personas que fueron desplazadas de sus hogares. Además, hay 4.000 que siguen en riesgo. En promedio, el agua alcanzó 30 centímetros de altura. Y además, se espera que un nuevo sistema meteorológico de baja presión causará precipitaciones de hasta 50 milímetros en algunas áreas. Como ves, el hielo es bastante peligroso. Y por si no te habías enterado, el deshielo en la Antártida podría causar un efecto aún más devastador en todo el mundo. El hielo de esta región ya alcanzó su nivel más bajo en toda la historia. Te dejo un enlace aquí en la pantalla para que veas el impactante video a continuación y te invito a suscribirte al canal para que así sigas pendiente de más noticias. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.